La casa de Juana U8, no sé, perdiendo Pepe Manuncleo Blanco o una furgoneta y un coche en algún sitio, en algún puente de los que hemos pasado Esta tiene que ser la casa ¿Eso no es de la que ha recibido una casa de pastores? Cojones O acaban de llegar de de Haití Es muy bonito Es que por dentro está el contador Por eso vamos a ver, no, aquí no se puede ver un cañicito Un cañicito Entra ella No vaya, te lo pido por favor Vale Entre ella y su referencia ¿Comprado? Comprado Es que el rollo Por eso te digo que la llegada va a estar en Perú, pero no va a tener la luz que tú estás viendo No va a tener esa luz Esa luz la vamos a ver Cuando llega a Marca Y es así, dice ¿Dónde va? Vale 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 Venga, mismo punto Por favor, mismo punto Hacemos otra Mismo punto, ¿vale? Vale 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 Cinco Y acción Y acción Al mundo Y disparando Y disparando Aperto, ¿sabes la cosa? Aperto, ¿sabes la cosa? Te muevo el árbol He quitado la pólvora una a una Aperto, ¿sabes la cosa? Aperto, ¿sabes la cosa? Aperto, ¿sabes la cosa? Vale 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 ¿Dónde está Alberto Mir? Todo eso que hay hay que quitarlo, ¿vale? Ahora pues Estás en tu cuarto Un momento Si me una vuestro bando, ¿qué pasa ahora si ganamos? Pues que levantaremos de Nueva España y volveremos a ser un imperio ¿Mi arma del señorito sevillano es de toda la vida o de ahora? Álvaro Mi alma es de siempre, ¿no? Y acción Hola, Raúl Ramírez, el asesino Tirirí, tirirí, no ha sido pa' matar Una mirada de odio ¿Eh? Una mirada de odio A mí Sí, esto es pato-pato Él ¿Y cómo piensa comprobar que uno de los nuestros? ¡Eh, rojo! ¡Tenemos que hablar! ¿Qué pasa? Más cómodo, tío Cortájela Día, día Cortamos Los tíos Levanta Vais comiéndotelo poco a poco o lo repartiríamos Media, nos quedan un poquito de plano No Y acción Pasadico Vale, lo tengo, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tenemos plaqueta! Venga, vamos a ir con este plano, a ver si no sale ahí peritaros y tanto viento, ¿vale? ¡Cortamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No sé! ¡Ya sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¡Cantan�! ¡Hombre! ¡Yani más, yani más, yani más! ¡Muchas abrazas! ¡Muchas abrazas! ¿Por qué? ¡Muchas abrazas! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Sombretón! ¡Ja, ja, ja! No llores más que me vas a hacer llorar Oye, los premios los repartiremos después, ¿no? Los dineros, ¿no? Ya hay que os bajar la marcha de finales ¿Qué es lo que tú crees? ¿Vosotros? ¡Vosotros! ¡Eso pesa poco! ¡Eso pesa poco! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué locura! ¡Está abajo, está abajo! Pues hemos acabado ¡Hemos acabado! ¡Hemos hecho a tres! ¡Eso es un cante que te caga! Parecía una estampilla de búfalo, ¡vamos! Muchas gracias a todos por este regalo, ¿vale? ¡Eso es un cante que te caga! 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 ¡Eso es un cante que te caga!